Muchachos, no es para nada un secreto que nosotros los hombres tenemos muchas ventajas en la vida. Claro, porque por ejemplo, nosotros podemos orinar parados y no tenemos la necesidad de tocar las asquerosas tazas de los baños públicos. Esa para mí es una gran ventaja, yo la considero de hecho una bendición. Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida y existen algunas cosas que solamente nos suceden a nosotros y que muchas veces las chicas no las entienden y no saben que como hombres también sufrimos a veces. Pero bueno, para eso estoy yo aquí muchachos, para ayudarles a resolver esos problemas tan incómodos que la verdad solamente nosotros los entendemos. Así que bueno, si están listos, venga, comencemos. Antes de continuar, si a ti le interesa aprender todo lo relacionado con el cuidado personal, estilo, seducción y tips al cabello, ese es el canal al que debes suscribirte, es completamente gratis. Y aquí vas a encontrar mucha información sobre todos esos temas que son muy importantes y que siempre nos ayudan para vernos y sentirnos muy atractivos. Porque hey, esa es la actitud, solamente suscríbete, activa las notificaciones y bienvenido a la familia mi hermano. Número uno, el primer problema que solamente nos sucede a nosotros los hombres es el problema de las pelotas sudadas. Sí, y sobre todo si es que tú haces ejercicio o si vives en un clima bastante húmedo, tú sales a caminar un poquito durante el día, hacer algunas diligencias y en cuestión de nada, tus muchachos ya se están ahogando, hasta parece que los tuvieras en un sauna. Y bueno, la solución que yo encontré para evitar este problema es Número uno, mantener el vello de ahí siempre muy bien recortado. Número dos, utilizar unos boxers hechos con una tela fresca, respirable y sobre todo que no te queden demasiado ajustados. Y número tres, utilizar un polvo corporal o polvo para las bolas, como mucha gente le llama. Ya que la función principal de este tipo de polvos es prevenir el mal olor. Es un desodorante natural que no contiene talco, porque el talco con la humedad, bueno, puede formar una especie como de masa, como de engrudo, que por supuesto no te va a hacer sentir muy bien. Sin embargo, este polvo, que es el que yo estoy utilizando actualmente, está hecho a base de almidón de maíz. Contiene otros ingredientes como el aloe vera, vitamina E, manzanilla. Y la verdad es que me ha funcionado muy bien, me hace sentir bastante fresco durante el día. Por lo tanto, si les interesa adquirirlo, les voy a dejar el enlace de donde yo lo conseguí, aquí abajo en la caja de la descripción. Y lo único que tú tienes que hacer es aplicar un poco de polvo en tus genitales por la mañana, después de bañarte y secarte correctamente, por supuesto. Y tú vas a notar como tus muchachos se van a sentir mucho mejor, mucho más frescos durante el día. Así que sinceramente, esto no lo hagas tanto por ti, hazlo más que nada por ellos. Número dos, el siguiente problema que también solamente nos sucede a nosotros los hombres, son las erecciones indeseadas. Y esto sobre todo si estás en la etapa de la adolescencia, hermano. Tú andas rompiendo casi el pantalón. Aunque bueno, yo creo que últimamente con las clases en línea, eso ya no es tanto un problema. Sin embargo, pronto tendrán que volver las clases presenciales. Y no me imagino, por ejemplo, que te toque exponer y de pronto tu pantalón se vea como una carpa de circo. ¡Qué incomodidad! Y muchas veces las chicas piensan que eso sucede porque nosotros vimos o pensamos algo que nos exitó demasiado. Sin embargo, tú y yo sabemos que muchas veces ese no es el caso. Porque tu amiguito se levanta a la hora que quiere, se pone firme, ese no te pregunta ni te pide opinión. Y muchas veces lo hace en situaciones incómodas, como cuando no puedes permanecer sentado o no lo puedes disimular. Y bueno, lo que yo te voy a recomendar aquí es que hagas alguna de estas tres cosas. La primera es que intentes moverlo ya sea para un lado o hacia arriba. Para esto solamente vas a tener que meter tus manos en las bolsas de tu pantalón. Como nos decía un profesor jugar billar de bolsillo, debes tratar de maniobrar y dirigirlo un poco ya sea hacia un lado o hacia arriba. No importa si se sale de tu pantalón porque me imagino que tienes una camisa lo suficientemente larga como para ocultarlo. Porque lo que buscamos aquí es que no quede totalmente de frente para que no sea tan vistoso. La segunda cosa que puedes hacer es tratar de contener la respiración por un periodo más o menos de 10 segundos. Esto te va a ayudar a que se baje ya que la falta de oxígeno va a hacer que la sangre se dirija hacia otros lugares más importantes y va a dejar esa zona de lado. Y la tercera cosa que puedes hacer, que bueno es una técnica digamos un poquito mía, pero igual te va a funcionar bastante bien. Y es que traigas a tu mente alguna escena de alguna película de terror que hayas visto o alguna imagen desagradable. Y eso va a hacer que se te baje rápidamente la erección. Yo te recomiendo que utilices esta técnica sobre todo en esos momentos incómodos. Como te decía por ejemplo cuando te va a tocar exponer o cuando vas a hablar en público. Y en los otros momentos cuando la erección no es tanto un problema. Bueno, solamente déjalo ser, déjalo estirarse, no tiene nada de malo. Número 3. El siguiente problema que solamente nos sucede a nosotros los hombres y que por supuesto las chicas jamás van a entender. Es el no poder orinar cuando tienes una erección. Y ese es un momento tan complicado ya que bueno, tienes que esperar a que se te baje un poco. Tienes que tratar, yo no sé, de pisar algo frío con los pies descalzos para que se te baje más rápido. O también sucede por la mañana cuando tienes ganas de orinar y el chorro sale todo descontrolado. Se riega por todas partes. Después tienes que limpiar la taza, el piso. Y sin duda es una situación bastante desagradable y bastante difícil. Porque a pesar de que las chicas vean que el tener una manguera para nosotros sea una gran ventaja. Lo cierto es que la presión del chorro no siempre la podemos controlar. Número 4. El siguiente problema que también solamente nos sucede a nosotros y que por supuesto las chicas tampoco van a comprender. Es el temor de acercarte a conversar con la chica que te gusta. Por supuesto, porque nuestra sociedad en la mayoría de los casos eso es precisamente lo que se espera de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer el primer movimiento. Y no solamente eso, sino también posteriormente invitarla a salir, buscar el contacto físico, ir de alguna manera escalando en la relación. Y sinceramente yo no me quejo de eso, para nada. De hecho yo no creo que ningún hombre deba quejarse de eso. Sin embargo, entiendo que cuando no tienes mucha experiencia hablando con las mujeres, bueno, sí puede llegar a ser algo difícil acercarte a conversar con ella. Y como te repito, sobre todo si es que esa chica te parece muy atractiva. Pero eso amigos, la única manera de solucionarlo es a través de la práctica. Ustedes deben intentar hablar con la mayor cantidad de mujeres que puedan. No importa si esas chicas les gustan, si les parecen atractivas o no tanto. Porque el objetivo aquí es tratar de entender cómo les gusta conversar a ellas. Y poco a poco ustedes se van a empezar a sentir cada vez más cómodos a su alrededor. Y también las van a hacer sentir más cómodas a ellas. Y después de eso, hacer el primer movimiento con una chica que les gusta para ustedes va a dejar de ser un problema. Número 5. Otra cosa que también solamente nos sucede a nosotros los hombres es que desde pequeños, de alguna manera ya tenemos la presión de tener que ser exitosos en la vida. Sí, porque las mujeres pueden dejar pasar mucho el tiempo divirtiéndose y sin hacer nada realmente relevante o nada realmente importante para su futuro, ya que ellas saben que al final lo que van a hacer es buscar un hombre que les ofrezca un buen porvenir. Aunque por supuesto, en todos casos existen excepciones. Sin embargo, siento que a nosotros los hombres como que desde que nacemos se nos pone como una etiqueta de futuros proveedores. Por eso mismo, nosotros no podemos y no debemos desperdiciar nuestro valioso tiempo haciendo cosas sin importancia. Así que tú tienes que trabajar en tu futuro desde ahora, desde joven, para que después libremente puedas elegir tanto la vida que deseas como la pareja que quieres. Y ya por último, en el número 6, otra cosa que solamente nosotros los hombres estamos de alguna manera obligados a tener es un buen nivel de autoconfianza. Claro, muchachos, porque las chicas pueden ser inseguras, pueden ser tímidas y no pasa absolutamente nada, se entiende perfectamente. Sin embargo, nosotros somos el lado masculino de la relación. Nosotros tenemos que ser fuertes, seguros, confiados. Y eso sin importar tu peso, tu altura o tu edad, nosotros tenemos que estar siempre listos para ofrecer un buen apoyo emocional a nuestras chicas, a nuestras parejas o a nuestros familiares también. ¿Por qué no? Tenemos que ser fuertes para poder defenderlas. Por eso es que a mí me gusta compartirles videos sobre todos estos temas, porque yo sé que son muy importantes y que les podrían ayudar a alcanzar su mejor versión. Ya que ser un hombre, sin duda alguna, muchachos, es una gran fortuna. No lo podemos negar, pero también es una gran responsabilidad. Y por supuesto que no es fácil, no es fácil cumplir con todo lo que se espera de nosotros, pero bueno, para eso somos hombres, ¿no? Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esos fueron los seis problemas que solamente nos suceden a nosotros los hombres y cuál es la mejor manera de solucionarlos. Ya saben que si les gustó este video, si les gusta este tipo de información, les agradecería que destrozaran el botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo. Y si ustedes quisieran agregar algo o opinar algo, ya saben que para eso está la caja de los comentarios, para que ustedes expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, algo que me gustaría recordarles es que suscribirse a este canal es completamente gratis. Por lo tanto, si aún no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer en este momento. Lo único que necesitas hacer es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misagle. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima.